nosotros estamos ayer hablando de los gramos para que un artista lo tomen en cuenta los gramos y procedimientos porque los urbanos de aquí como no están en los gramos no lo que sucede señores que hay que pertenecer a la academia hay que hacer una membresía si hay que hacer una membresía entonces a uno le mandan una aplicación ahora es por internet a mí me mandaban ahí a la josé reyes de cuando yo vivía ahí a mí me mandaban de ahí un sobre entonces en ese sobre uno votaba por las categorías yo puedo votar por la categoría inscribir mi disco yo puedo inscribir este disco yo lo puedo inscribir ahora la manzana ahora va para allá la manzana va a grabar con tabú combo también es un grupo haitiano que vivía en miami francia un grupo famosísimo gente todas las canciones de esa gente son también la manzana va a ser con ellos pues para lograr tingrame hay que inscribirse hay que ser miembro de la academia y después que tú estás y entonces tú votas los urbanos de aquí si no si no entran no han entrado porque tienen que ser miembros tienen que ser miembros si tiene un costo que si yo estaba allá te dije que el urbano no está en eso porque no quiere si anuales a la membresía sí sí o sea que hasta nosotros yo creo que como comunicador y ese tipo de cosas podemos estar en el centro sí yo creo que sí que ahí es no más se puede investigar todos se meten en las redes latin grama y requisito para el cdl como papá no eso era una presentación de esa de la manzana con jamón orlando con jamón orlando el maestro ramón orlando usted se todavía tiene comunicaciones con sus artistas ramón orlando todo todo lo comunicamos wilfrido yo trabajé con wilfrido wilfrido me llama a veces de colombia bien me llama gente como que está ahí hablamos de cosas de música y con el otro que canta susana ahora mis caminos a mi camino que estaba caminos el torito hace tiempo que no hablamos y más ahora después que el torito es senador tú sabes y usted no le gusta de política como participar en un yo sirvo al país desde mi óptica desde la parte donde a mí me gusta compartir con el pueblo y ser libre a mí no me gusta estar más rápido actualmente qué hace el maestro mira yo trabajo en la escuela la divina providencia ahora hace de música así de música y aparte de eso la orquesta produzco vivo produciendo siento porque todo el mundo es sido testigo de que van muchos artistas a producir con usted sí 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 hay uno que es loco con usted un artista amigo mío que yo lo ayudo mucho porque ese niño ese niño merece que uno lo ayude porque él es un fajador un luchador muy bien y imagínate si yo lo ayudo no me quiere meter alante a bailar no me diga qué opinas de sus nuevos colores que han implementado el nuevo mamero merengueros ya sea la jaza o me que es un muchacho mira excelente hoy una cosa yo veo gente a veces de mi edad de mi género perdón de mi de mi generación que critican y se está músico urbana que toda una porquería que toda una m que todo la verdad señores toda la vida ha existido movimientos de la juventud que es una forma como de protesta a las cosas o no de protesta sino de presentar lo que tú sientes porque son movimientos sociológicos que tiene que ver con lo que está pasando en la vida a veces tú te sientes marginada como mujer no sé qué tú haces ahora hay libertad para tú decir todo y grabar todo en las redes y tuviera un tema de tuvo tu habla a todos los que me están que sí o qué que se vayan que sí o qué porque yo que sí o qué y eso es una forma de expresarte que antes no se podía pero ahora se presentó está malo eso está bien ahora de eso a que tú influye en una generación o juventud para incitarlos a que maten o a que si una palabra fuera de que roben que es que usen droga que droga te quemas ya esas son cosas ya tuve ya que yo la respeto no la critico respeto que yo no lo hago en mi canción yo no lo voy a hacer no haya cada quien que tú entiendes pero es lo mismo que te digo la forma de la forma de expresión lo nuevo sí de expresarse maestro la primera canción que usted hizo merengue en qué año fue que lo mira yo voy a cumplir ya el año que viene cincuenta años pero bueno yo creo que la edad porque los altitas tienen algo bueno que yo no condenso edad no los altitas en la música en la música y oye 50 años 50 años o sea que muchos de esos altitas que nosotros conocemos también de su generación pasaron quizá hasta por ustedes antes de ser famosos leyendas si mira aquí comenzó en san francisco de macorís jossi esteban jossi esteban la patrulla aquí ya que alguien esteve pasó por mi mano jossi esteban lino palma el camarón allá nueva york cuando comenzó comenzó ahí en mi estudio con franklin romero aventura comenzó en mi mano cuando comenzó también ayer nueva york y de aquí de san francisco te sigo mencionando un paquetón de gente más que comenzaron conmigo aquí yo comencé por ahí por los lados de castillo acompañando a fernando villalona cuando comenzó cuando él andaba todavía sin orquesta que andaba cantando solista y muchísimos artistas uno ha tenido la sandy reyes aquí al lado de 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 teleno ahí al lado en el patio de ahí ahí venía bulfrido vargas a ensayar porque mi abuela vivía ahí y en el patio de ella trae ensayaba bulfrido vargas sandy reyes cuando eran jóvenes cuando eran entonces yo tengo 50 años la música y en 50 años o la manzana cumple 40 años este año al final de este año también en la música y señores uno a uno ha visto muchas cosas uno ha visto de todo una experiencia fuerte claro si lo ha visto muchas ese peculiar el el pitico como usted lo puede hacer ese pitico nació déjame decirte algo yo tenía un cuñado que pitaba que cantaba le murió porque él iba a ser el cantante de la orquesta de la manzana cuando comenzamos yo no soy cantante señor yo soy pianista yo soy músico pero ustedes quieren que le diga la verdad la música tiene una magia la música es algo mágico por decirlo así cuántos artistas no invierten millones y no pegan una canción yo le menciono proyectos aquí de artistas que han invertido millones y no pueden pegar no ha gustado que la voz le guste a una gran mayoría eso es una magia el cantante que iba a hacer eso cuando vinimos al país a grabar de nueva york venimos aquí se puso ronco se puso difónico y no podía no le salía en el estudio y me dijo henry yo no puedo grabar que sucede yo hago una siempre los temas a los temas le hago un demo y le pongo una guía con la voz mal cantada que si yo que mi voz para que ellos se lo aprendan cuando pasó eso en el estudio visto se pone la mano en la cabeza me dice henry qué hacemos todos y que no están esperando este disco yo oigo esa voz bien de que vos la voz tuya y tú eres lo que sale de la boca en esos discos porque yo me ponía eres mi bonita pero mentirosa engañas a los hombres entonces en el medio de eso yo comenzaba y yo no sabía ni qué hacer y todas esas cositas se quedaron ahí se quedaron cuando digo yo bueno pues vamos a dejarles a vos señor ustedes no van a creer esto desde que ese disco salió a la radio ese tema penetró se pegó en puerto rico aquí en todos los en todas partes siguieron los éxitos mole mole que si yo que vamos a ver la la rosa blanca que si yo que hay en navidad eso de esos temas eso fue una cosa increíble entonces yo me pregunto ahora después de viejo yo de provee acá dios le favoreció mucho a uno la música tiene algo mágico porque como uno sin ser cantante uno pega una canción como la gente le gusta entonces yo hago muchísimas cosas nuevas y la gente no quiere oír lo nuevo la gente quiere oír esas cosas viejas que yo hice entonces es algo mágico de verdad que uno no puede yo no en cuanto a la explicación